bueno chicos se viene a la tienda a ver que sale cuache la y otros chicos objetos reaccionan a la música está divertido también es muy de forma en el casco el pico un poquito el sonido es la pantalla de carga camuflaje un pico como pico ya demasiado vale esto salieron hace poco ya de orínica lo conejo león bracer amanecer que no salía mucho con sus dos estilos un increíble cubo rubik madre patria 800 pavitos templar 3 purpurina 5 pavitos tap inferior 200 cabello luna y la extracción de chicos deja vuestro like suscribiros en el karma 1 en la tienda y nos vemos chau